Solamente una palabra Solamente una oración Cuando llegue tu presencia Oh Señor No me importa en qué lugar De la mesa me hagas sentar O el color de mi corona Si la llego a ganar Solamente una palabra Si es que aún me queda voz Y si logro articularla En tu presencia No te quiero hacer preguntas Solo una petición Y si puedes ser a solas Mucho mejor Solo déjame mirarte Cara a cara Y perderme como un niño En tu mirada Y que pase mucho tiempo Y que nadie diga nada Porque estoy viendo al maestro Cara a cara Solamente una palabra Solamente una oración Cuando llegue a tu presencia Oh Señor Y no me importa en qué lugar En la mesa Me hagas sentar O el color de mi corona Si la llego a ganar Solo déjame mirarte Cara a cara Cara a cara Quiero amarte en el silencio Y sin palabras Y que pase mucho tiempo Y que nadie diga nada Solo déjame mirarte Solo déjame mirarte Cara a cara Solo déjame mirarte Déjame mirarte Cara a cara Aunque caiga derretido En tu mirada Derrotado y desde el suelo Tembloroso y sin aliento Aún te seguiré mirando Mi maestro Mi maestro Cuando caiga ante tus plantas De rodillas Déjame llorar Pegado a tus heridas Y que pase mucho tiempo Y que nadie me lo impida Que he esperado este momento En tu Toda mi vida 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 Gracias por ver el video